con el general Óscar Arriola, director nacional de investigación criminal. Y lo hacemos a propósito de una campaña que ha lanzado la Policía Nacional que tiene que ver con el incremento de las extorsiones en nuestro país. 289 extorsionadores durante el año 2023. Una cifra que podríamos calificar como cifra récord. Y es por tanto que se ha lanzado una campaña. Yo no caigo en la extorsión, yo denuncio. Bienvenido, general Arriola. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuéntenos, por favor, en qué consiste esta campaña y cuál es la importancia de la denuncia en el caso de las extorsiones. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Muy buenos días, Mávila, don Fernando. Efectivamente, el día de ayer a las 7 de la mañana, el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, y el comandante general, Jorge Angulo, y los encargados de todo este sistema de luchar contra la criminalidad organizada, se ha lanzado una campaña. Yo no caigo en la extorsión y yo denuncio. Que consiste en transmitir a la ciudadanía en pleno, por eso agradecemos al medio de comunicación, a que ante la primera llamada extorsiva, ante el primer mensaje que recepcionen, inmediatamente tienen que denunciar a la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones en la Divincria. Y ahí estará el general Flores, el coronel Carpio. ¿Por qué es importante la denuncia? Porque nos permite actuar. Ese es el resultado de un análisis profundo, que como antes decías, se ha podido capturar 289 delincuentes extorsionadores en lo que va del año, con un 165% superior al mismo periodo del año anterior, cuando las denuncias se han incrementado. Y cada vez que uno captura a un extorsionador, está solucionando 60, 120 o 180 casos, porque es un solo extorsionador que viene dando mensajes y llamadas. Ese es el trabajo que realizan ahí, sin tener con un derecho y estando con unas penas tan altas. Bueno, los datos son contundentes, porque lo que veo es que se ha aumentado en 165% el número de las detenciones por este delito. Quisiera que nos dé algunos datos precisos en qué sectores económicos hay más extorsión y en qué zonas, regiones o distritos de nuestro país. Vamos a hacer una pausa, general Arreola, después de la cual quisiera que nos conteste para ver cuál es el estado de la extorsión en el Perú. Son ya las 9 con 39 minutos de la mañana y estamos conversando con el general Arreola sobre esta campaña del general Oscar Arreola, director nacional de investigación criminal, sobre la campaña que ha iniciado la Policía Nacional para luchar contra los extorsionadores. Y decíamos que de lo que se trata aquí es de que la persona apenas recibe el primer mensaje, la primera llamada, confíe, llame y ponga en conocimiento de la policía. Sin embargo, durante la pausa conversábamos, general, y usted nos hablaba de las modalidades y yo creo que vale la pena que le explique a la población la gravedad de la situación que estamos enfrentando con relación a este delito. Aumentaron las capturas, es cierto, pero también aumentó la extorsión y es por eso que hoy ponemos los reflectores sobre esta modalidad. Hablaba usted, por ejemplo, del chalequeo, que es una cosa que yo no había escuchado antes pero me gustaría que la explique. O sea, ¿hasta qué punto se puede llegar para extorsionar a alguien sin ningún motivo aparente? Así es. Sin siquiera tener una deuda. Por supuesto, es absolutamente absurdo todo ello y es criminal, definitivamente criminal. El chalequeo es una modalidad por la cual hemos puesto tras las rejas a muchos secuestradores y han confesado, han narrado y calza con lo que denuncian las víctimas. Consiste en hacer una llamada indicando que soy del tren de Aragua y he sido contratado para eliminarlo a usted y en este afán de fijar el lugar donde lo voy a ultimar me he dado cuenta que usted es una buena persona. Entonces me están pagando 10 mil soles para quitarle la vida y como ahora yo descubro que usted es bueno no le voy a decir quién me ha contratado en su momento, lo diré pero vaya usted entregándome 2 mil soles. ¿Para que no lo mate? Para no matarlo. Y además para brindarle seguridad por eso se le pone echalequeo. Y después 2 mil más y después 2 mil más y empieza las historias tenebrosas que están atrás de las extorsiones. Por eso la importancia de realizar y efectuar las denuncias inmediatas, oportunas para nosotros tener acceso a los números telefónicos, a las fuentes de donde han venido las denuncias y actuar eficazmente como lo venimos haciendo. Una pregunta que había quedado también pendiente era el rostro. Si pudiéramos especificar, por ejemplo, dónde se registran, cuáles son las regiones, cuáles son los distritos de la capital que sufren mucho más el flagelo de este tipo de delito. ¿Cuál es el rostro del extorsionable y del extorsionador? ¿En qué medio se mueve más? Claro. La victimización, que vale decir, el registro de las denuncias a nivel nacional nos arrojan que un 60% está aquí en Lima, un 30% considerable está por Trujillo, la libertad, ¿cierto? Y de ahí viene Ancas como un tercero. Dentro de los distritos tenemos a San Juan del Urigancho, tenemos ATE, tenemos Los Olivos como zonas que registran más denuncias por secuestros. Pero a la hora de las detenciones de estos secuestradores en número de 289, se han producido justamente en estos distritos y ha bajado considerablemente. Pero necesitamos las denuncias rápidas, inmediatas, oportunas, para hacer frente a este flagelo. Y otra de las grandes recomendaciones también en, ¿cómo se llama?, limitar el acceso a nuestra información que aparece en nuestras redes. Porque a veces no nos damos cuenta y estamos compartiendo fotografías, actividades, reuniones, viajes. Y entonces, y tanto es el miedo que ejerce el extorsionador, que te dice, sé que has estado en tal sitio, sé que has estado en tal sitio, y ya sé de tu hijita, de tu hijito, pero lógico, pues si todo está en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok. Y entonces ahí debemos nosotros de operar en las redes con mucha responsabilidad, limitando el acceso de las personas que pueden tener. Acceder a lo que publicamos. Por supuesto. Para que no sean aprovechados y con esa misma información están prefiriendo las amenazas extorsivas. General, usted mencionaba el uso de los teléfonos. Y estamos ante el grave déficit que es que no hay mucho control de los teléfonos robados, incluso de aquellos que se venden los chips en la calle. ¿Cuándo vamos a tomar decisiones enérgicas para que no haya un descontrol de los teléfonos celulares que existen en nuestro país? Hace una semana y media, el comandante general de la policía, Jorge Angulo, y todo un staff de operadores, presentamos una operación a nivel nacional de receptación de teléfonos robados, hurtados, muchos de ellos manchados con sangre. Se recuperaron a nivel nacional 8.500 teléfonos en una operación sincronizada y al mismo tiempo una cantidad importante de chips. Hoy en día se están pidiendo facultades legislativas del sector interior para poder legislar y el tráfico de chips, la tenencia de chips, el uso de los chips irregular, porque no es el titular, entonces van a tener una penalidad y eso definitivamente va a tener un impacto positivo. Por otra parte, ustedes promueven que la población amenazada o amenazable acuda a la policía, vayan a las comisarías y denuncie. ¿Qué garantías tienen estas personas a las que usted invita a colaborar contra los extorsionadores de que no van a ser víctimas de mayores violencias por denunciar? Promovemos estas denuncias y garantizamos la reserva de la identidad y la seguridad de estas personas. Como lo hemos hecho a través de los 289 capturas de los secuestradores donde no ha habido ninguna consecuencia y no tiene por qué haberla, porque el secuestrador, el extorsionador puesto tras las rejas se disminuye el riesgo si es que no se elimina por completo. De acuerdo. Bueno, la campaña tiene un hashtag. Es por un país seguro, me parece. Así es. Correcto. Y hay dos líneas o dos maneras de denunciar. Para algunos está la línea 1818, y el otro es el teléfono 942-841-978. Así es. Correcto. 24 horas del día. 24 horas del día, los siete días de la semana y siempre al servicio de la ciudadanía en esta recuperación franca de la confianza y por todos los trabajos que venimos realizando que han tenido un impacto y además eran un compromiso y en los medios de comunicación que son la ventana de la información a la ciudadanía siempre han estado preguntando y nosotros con mucha calma hemos dicho llegará el momento y así ha llegado el momento como de Maldito Cris, como de Tarache, Carlos, Carlos. Del camarada Carlos, autor de esta matanza del 23 de mayo en San Miguel del N, 16 personas donde asesinan a cinco niños y es una captura absolutamente fundamental en la lucha contra el terrorismo en esta facción que opera en el BRAEN porque ha caído el principal mando militar, el principal ejecutor del camarada José quien ha hecho también, aparte de San Miguel del N, el asesinato cobarde después de una emboscada a siete policías el 11 de febrero en Natividad y en diciembre del 2020 a los miembros de la Marina en estos overcraft cuando se desplazaban por el río Apurina con dirección a río N. General Arriola.